Vamos ya con la unidad 4. En las tareas de esta unidad, enseñanza de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología, queremos profundizar sobre la enseñanza por indagación, para conocer sus ventajas, dificultades y desventajas. Además, os pediremos que trabajéis sobre la modelización para ajustarla a una secuencia de enseñanza basada en la indagación. Finalmente, a partir del trabajo realizado anteriormente, diseñaremos una secuencia didáctica desde un planteamiento de indagación, en la que se sigan las orientaciones proporcionadas sobre cómo enseñar ciencia y en la que, en la medida de lo posible, conlleve el uso, si es factible, el diseño y creación de un objeto tecnológico. Además, considera la conveniencia de incluir un applet de la web visitada en la unidad anterior en vuestro diseño. Como siempre, te invitamos a que recojas la fase de tu trabajo en tu portafolio y a que lo compartas e interactúes también con la comunidad del MOOC a través de las redes sociales. ¡Gracias!